Ay mi gente de Ventana al Mundo 24 Horas y esto no es un secreto para nadie, ya lo ha mencionado anteriormente el bobazo de Cúcuta y entre informaciones que nos han llegado se ha confirmado que la FAN al servicio de Estados Unidos y de nuestro presidente encargado Juan Guaidó, esto no es un secreto mi gente de Ventana al Mundo 24 Horas, confirmado por el servicio de inteligencia, ya lo han asegurado. Maduro ya tiene pistas, al parecer miembros de seguridad de la Guardia y la policía fueron persuadidos para pasarse al lado correcto de la historia en apoyo a Guaidó, ya que Estados Unidos dio a Guaidó más de 400 millones de dólares para ser usados en contra de narcolás y para apoyar a la FAN, y así remunerar a los altos mandos militares que no están de acuerdo con Maduro, pero quieren algo de dinero y también quieren ser exonerados de cualquier tragedia pasada o futura. Maduro está claro de los sobornos que se le han hecho al afán, pero él miente cada día, diciendo que ellos están firmes ante la Constitución y firmes con él. Maduro no confía en ellos, ya hemos visto varios desplantes que le ha hecho al afán, y recordemos que los anillos de seguridad que están cuidando al bobazo de Cúcuta, al tontarrón de Cúcuta, son los cubanos. Lo más claro que tenemos es que cada quien está buscando su bienestar, y todos sabemos que cuando un país está a punto del colapso, las ratas comienzan a buscar sus propios bienestares y sus propios beneficios. Cuando el barco se está hundiendo, las ratas huyen y salen y se quieren acomodar como se quieran acomodar en el proceso de transición, ya que con Narcolás no hay futuros. Todos están buscando una salida y un escape al desastre llamado Narcolás y socialismo de este momento. Maduro asustado, ya que él mismo en el pasado compró lealtades, pero en este momento las tentadoras ofertas que se les ha mostrado a los del afán y las cantidades de dólares, no superan el presupuesto que tiene Narcolás en estos momentos. Maduro está acabado, está tan desesperado que empezó a regalar dinero a la lata para este diciembre para que todos puedan comprar sus cositas. Está regalando Petros, está regalando, mejor dicho, todo lo que puede regalar, bonos de 500, bonos de 90, bonos de 100, bonos de 20, y está dando regalos a todo el mundo para el medio mantenerse a flote, pero todos sabemos que eso es dinero ficticio y dinero que no sirve, dinero sin fundamentos. Maduro perdió al afán, ya gran parte de ellos están a las órdenes de nuestro presidente Guaidó de los Estados Unidos. Esta vez Maduro perdió, Maduro es el perdedor que saldrá en los próximos días, mi familia de Ventana al Mundo 24 horas. Si te gustó el video, dale like, comparte y activa la campanita. No dejes de compartir y no dejes de suscribirte. Cuando actives la campanita, mándame un mensaje, mándame un comentario en la caja de comentarios, regálame un me gusta y hasta una próxima. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.